Ya le trajemos lo que va a ser, María Quinta Noche, Martellos, Guapaco, de todo. Así que, vamos a celebrar saludos especiales. Y vamos a regalar las amadas de Somito La Cobra por producto de nuestros promotores en este programa, José Luis. Muchas gracias a nuestro amigo José Luis, a Somito Mariano de Santa Marta. Muchas gracias a ellos, que son su familia, como hace siete años, así se trabaja bonito, bonito, papá. Vamos a bailar sabroso, es el dedo para la gente mencionada mesa, que nos acompañe. Y dice, pano y pano para la que el lube, y el payasito. Vamos a bailar, sabroso, y dice, se llama la jubia de luna. ¿Cómo se llama? Se llama la cumbia ruta, hay ser caballero de la cumbia, salta más la capita, y viste, sonido a callador, abrazos. La cumbia ruta, hay ser caballero de la cumbia, salta más la capita, y viste, sonido a callador, abrazos. La cumbia ruta, hay ser caballero de la cumbia, salta más la capita, y viste, sonido a callador, abrazos. La cumbia ruta, hay ser caballero de la cumbia, salta más la capita, y viste, sonido a callador, abrazos. La cumbia ruta, salta más la capita, y viste, sonido a callador, abrazos. Y ahora vamos a partir de la cena de Nueva Sevilla de USA. Amarillas y tomadas. Bienvenidos de Córdoba. Y vete para Dios. Vaya. Cruz a su sueño del río. Subeó, cuida, cuida. La hija me roja. Verde mi rojo. Vaya tanto hermosa. Y vía pida. Se le ap recognized. Vaya cru, vía cruz. Grande la roja. Vaya cruz. Vaya cruz. Vaya cruz. Vaya cruz. Vaya cruz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!